Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el balance de situación y realizaremos un ejercicio práctico en el minuto que aparece en pantalla. El balance de situación es un documento contable que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas entre masas patrimoniales que vimos en profundidad en los anteriores vídeos cuyos enlaces te los dejo en el comentario fijado y que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El balance de situación recibe este nombre porque tiene que estar equilibrado de manera que siempre se cumpla la ecuación fundamental de la contabilidad, es decir, que el activo sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Estructura del balance de situación Para representar la estructura de un balance de situación en la parte izquierda colocaremos el activo y en la parte derecha colocaremos arriba el patrimonio neto y abajo el pasivo. En la parte del activo ordenaremos los elementos de menor a mayor grado de liquidez, entendiendo por liquidez a la facilidad de convertir ese bien en dinero en efectivo. Por tanto en la parte de arriba colocamos el activo no corriente, que es el conjunto de bienes y derechos que permanecen en la empresa durante un periodo de tiempo superior al año, lo que hace que sean generalmente activos de menor liquidez, por ejemplo la maquinaria, los edificios, terrenos, etc. En la parte de abajo colocamos el activo corriente, que está formado por los bienes y derechos que permanecerán en la empresa durante un periodo de tiempo inferior al año, lo que hace que sean los bienes de mayor grado de liquidez. Algunos ejemplos serían las materias primas, el dinero en efectivo, las existencias, etc. En la parte derecha donde colocamos el patrimonio neto y el pasivo si recordáis, el criterio de ordenación será de menor a mayor grado de exigibilidad. De ahí que el patrimonio neto se coloca arriba, ya que son recursos que pertenecen a la empresa y por tanto solo pueden ser exigibles por los socios, una vez disuelta la sociedad. Y el pasivo iría debajo, ya que son deudas con terceros que podrán ser exigibles por los acreedores en un periodo corto de tiempo. Dentro del patrimonio neto colocaríamos el capital social, las reservas y los resultados del ejercicio. Dentro del pasivo tendríamos que dividirlo en dos tipos. En la parte de arriba el pasivo no corriente, que representaría las deudas que vencen en un periodo superior a un año y por tanto es exigible pero a largo plazo, como puede ser un préstamo a 5 años con una entidad bancaria. Y en la parte de abajo colocaríamos el pasivo corriente, que representa las deudas y obligaciones que vencen en menos de un año y por tanto es exigible pero a corto plazo. Por ejemplo entrarían en esta parte las deudas a corto plazo con entidades de créditos, los efectos comerciales a pagar o las deudas con proveedores por suministros recibidos pero no pagados. Vale, una vez estructurado el balance de situación, para saber que está bien realizado tenemos que ver si se cumple la premisa fundamental de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto se debe cumplir sí o sí porque el activo son los bienes que la empresa posee y el pasivo o patrimonio neto es el origen de los fondos con los que la empresa va a comprar estos bienes. Con un ejercicio resuelto seguro que se ve más claro. Imagínate que una empresa tiene los siguientes elementos patrimoniales y nos piden elaborar el balance de situación. Lo que haremos en primer lugar será analizar cada uno de estos elementos para saber dónde se colocan en el balance de situación, es decir, si pertenecen al activo, al pasivo o al patrimonio neto. Manos a la obra empezamos con el capital social, este forma parte del patrimonio neto ya que son recursos que fueron aportados por los accionistas y que ahora forman parte de la empresa, no teniendo que devolver dichos recursos hasta la disolución de la sociedad. Las mercaderías serían activo corriente, debido a que son bienes que se van a mantener en la empresa durante un período inferior a 12 meses, ya que serán vendidas o tienen intención de venderse en el ciclo de explotación de la empresa. La maquinaria sería activo no corriente, es decir, aquello que la empresa posee con el objetivo de utilizarlo durante mucho tiempo. En este caso, como es lógico, la empresa disfruta de las máquinas durante varios años. Los elementos de transporte también forman parte de los activos no corrientes, ya que es la misma idea que las máquinas, es decir, la empresa tiene estos vehículos y los utiliza durante varios años. Los acreedores por prestación de servicios formarían parte del pasivo corriente, ya que son deudas que la empresa posee con otra por haber utilizado sus servicios. Además, forman parte del pasivo corriente porque éstas deben ser pagadas en un tiempo inferior a 12 meses. Los deudores, en este caso sería lo contrario, formarían parte del activo corriente, ya que son deudas que otra empresa posee con la nuestra por diversos motivos. Por tanto, son derechos de cobro que la empresa posee y que debe cobrar en menos de un año. Los bancos sería también activo corriente, ya que es dinero en efectivo que dispone la empresa para gastar en cualquier momento. Las deudas a corto plazo, como el propio nombre lo indica, forman parte del pasivo corriente, ya que son deudas que tiene que pagar la empresa en un plazo corto de tiempo, que siempre es inferior a 12 meses. El resultado del ejercicio formaría parte del patrimonio neto, ya que son los beneficios que la propia empresa ha generado durante el año de elaboración del balance. Estos beneficios podrán ser distribuidos a los accionistas o guardados en forma de reservas. Las aplicaciones informáticas son activo no corriente, ya que generalmente cuando las empresas adquieren estas licencias de software, las compran para toda la vida o al menos para utilizarlas durante varios años. Los clientes sería activo corriente y serían deudores de la empresa por la compra de mercaderías. Estos tienen que pagar en menos de un año. Proveedores de inmovilizado a largo plazo forma parte del pasivo no corriente, ya que son deudas que tiene la empresa con sus proveedores, pero como el propio nombre lo indica son a largo plazo, es decir, por un tiempo superior a 12 meses. Construcciones forma parte del activo no corriente, ya que son edificios o locales que la empresa va a disfrutar durante varios años, ya sea para vender sus productos o para producirlos. Mobiliario sería también activo no corriente. Dentro de este mobiliario estarían por ejemplo las sillas, las mesas, estanterías que se utilizan para mobiliar la oficina. La caja sería activo corriente, ya que diría un efectivo que la empresa puede gastar en cualquier momento. Y por último, las reservas legales formarían parte del patrimonio neto, ya que son beneficios que consiguió la empresa pero que no se distribuyeron a los accionistas y que por tanto se quedaron dentro de la empresa para futuras inversiones. Una vez clasificados los distintos tipos lo que vamos a hacer ahora es ordenar todo esto, es decir, poner cada cosa en su sitio, para construir así las dos columnas, la primera de activo y la segunda de patrimonio neto y pasivo. Arriba del activo tendríamos el activo no corriente que serían las aplicaciones informáticas, las construcciones, el mobiliario, la maquinaria y los elementos de transporte. Si sumamos todas estas cifras nos da un activo no corriente total de 62.500 unidades monetarias. Debajo del activo no corriente nos encontraríamos con el activo corriente que estaría formado por las mercaderías, los clientes, los deudores, los bancos y la caja. Si sumamos todas las cantidades nos daría un activo corriente de 48.500 unidades monetarias. Por tanto el activo de la empresa sería la suma del corriente más el no corriente dándonos un activo total de 111.000 unidades monetarias. Ahora pasamos a la columna de la izquierda donde arriba colocaríamos el patrimonio neto el cual está formado por el capital social, las reservas y el resultado del ejercicio. Esto nos daría un patrimonio neto total de 93.000 unidades monetarias. Debajo colocaríamos el pasivo, primero el no corriente y después el corriente. El pasivo no corriente estaría formado únicamente por los proveedores de inmovilizado a largo plazo, por lo que el pasivo no corriente tendría un valor total de 6.000 unidades monetarias. El pasivo corriente, por el contrario, estaría formado por las deudas a corto plazo y los acreedores por prestación de servicios. Esto nos da un pasivo corriente de 12.000 unidades monetarias. En último lugar sumamos toda la columna de la izquierda, es decir el pasivo más el patrimonio neto de la empresa, y esto nos daría un total de 111.000 unidades monetarias. Como veis hemos realizado bien el ejercicio ya que se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad, la cual nos dice si recordáis que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, y en este caso se cumple ya que los dos resultados nos da 111.000 unidades monetarias. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.